Música Vencen los partidos por rescate en Grecia y la zona euro puede respirarse aleviada. De momento ha ganado el partido Nuevo Democracia que junto con PASOK podrá otra vez formar un gobierno de coalición. Entonces se tranquilizan los nervios sobre una posible salida del euro de Grecia, al menos por ahora. Como comentan los expertos de UBS, creemos que nos deja exactamente igual que antes, con una incertidumbre considerable.